En cumplimiento a la orden de aprehensión girada por un juez de control, agentes de la policía de investigación detuvieron a un hombre de 20 años que presuntamente privó de la vida a su novia mediante asfixia por estrangulamiento en un departamento de la delegación Gustavo Amadero. El 20 de septiembre pasado, policías preventivos informaron a la agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Gustavo Amadero VI del hallazgo de un cuerpo femenino dentro de un domicilio ubicado en calle de Raquel, colonia industrial. Al tener conocimiento de los hechos, el representante social inició la carpeta correspondiente bajo el protocolo del feminicidio y solicitó intervención de peritos en diversas especialidades y de la policía de investigación. Con los dictámenes practicados y pesquisas efectuadas por la policía de investigación, se estableció que la víctima de 36 años de edad falleció por estrangulamiento y se determinó la probable participación del imputado, quien era su pareja sentimental. Durante audiencia privada, ante un juez de control celebrada el pasado 10 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de pruebas recabados y solicitó la orden de aprehensión. Policial de Investigación activó la plataforma tecnológica y determinó la ubicación y localización del hoy imputado, logrando su captura el día 11 de noviembre, al encontrarse en calles Clavelinas, esquina Complán de San Luis, Colonia Nueva Santa María, en la delegación Córdoba. Tras la audiencia inicial, el individuo quedó vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, interno en el reclusorio preventivo Valonín Norte. Además, el juzgador estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria. De ser responsable de los hechos que se le imputan, podría alcanzar una sentencia de hasta 60 años de prisión, de acuerdo al artículo 148.000 del Código Penal de la Ciudad. Elementos de la policía de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre de 20 años de edad por el delito de feminicidio cometido en un inmueble de la Colonia Industrial de la Delegación Gustavo Amadero. Policías preventivos reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer y notificaron al agente del Ministerio Público, quien dio intervención a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes. Con los datos de investigación, se logró determinar que el imputado presuntamente privó de la vida a su pareja en el interior de un departamento el 20 de septiembre pasado. Derivado de las evidencias aportadas por la PGJ-CDMX, un juez de control calificó como legal la detención del probable participante y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Por estos hechos, podría alcanzar hasta 60 años en la cárcel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.